Hola y bienvenido a este nuevo vídeo de Gondwana. En esta ocasión vamos a hablar de tarifas. Seguro que si eres traductor te has preguntado qué tarifa puedes poner, la habrás decidido o no. Y bueno, como sabes, cuanto más alta la tarifa, más altos son tus ingresos, de ahí que despierte tanta expectación este concepto de tarifa. Pero a la vez, si es muy alta, puede que te quedes fuera de mercado, tus clientes decidan ir por otro traductor que tenga una tarifa más baja para ellos. Así que tampoco la puedes poner muy alta. Si por el contrario la pones muy baja, es posible que tus ingresos se bajen tanto que no puedas pagar los gastos mínimos que tienes. Lo cual significa que te arruines y no puedas seguir haciendo tareas de traductor. Entonces, ¿qué tarifa puedes tener? Bien, pues en este vídeo vamos a hablar de eso, justamente de cómo calcular tu tarifa. Y como todos los conceptos de la vida, pues las tarifas pueden verse desde varios puntos de vista. Así que en este vídeo vamos a verlo a base de fórmulas y números. ¿De acuerdo? Va a ser un vídeo muy práctico, con muchos, muchos números. Pero lo importante es que pongas tus propios números para que así puedas decidir tu propia tarifa. Así que sin más preámbulos, empezamos. Muy bien, pues lo primero vamos a decidir un sueldo anual. Quiero decir, tienes que decidir un sueldo anual. Aquí lo pongo en euros, pero ya sabes que puede ser en dólares, pesos, rupias, piastras, lo que quieras. ¿Vale? Con este sueldo lo que vas a hacer es pagar tus gastos, los más inmediatos, agua, gas, luz, ropa, comida, teléfono. Y también tienes que tener dinero para pagar tus impuestos, muy importante. Y aparte, con estos ingresos anuales vas a permitirte el estilo de vida que tú quieras. Y esto significa que vas a decidir dónde vas a vivir. Por ejemplo, en una ciudad grande, una ciudad pequeña, en un pueblo, en la playa o en la montaña. Vas a poder también permitirte tus aficiones, hacer las cosas que más te gustan. Y todo esto es muy personal tuyo. ¿Vale? De hecho, esta primera línea que ves aquí arriba es la más importante de todas. Se trata de decidir qué es lo que quieres hacer con tu vida, cuántas horas de ocio quieres tener cada día, al mes, al año. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Vale? Pues partiendo de una cifra que he puesto 25.000, pero podría haber puesto 1.000 o 100.000. Esto lo decides tú. Vamos ya con las cifras. En principio van a ser un poco evidentes. Un año tiene 365 días, 12 meses o lo que es lo mismo, 52 semanas. Bien, pues lo primero que vamos a decidir es cuántos días no vas a trabajar al año. ¿Vale? Pues dependiendo un poco del estilo de vida que tú quieras. Pero bueno, yo he puesto aquí. Por ejemplo, vamos a quitar dos días a la semana. Que pueden ser sábado o domingo, los días que tú quieras. Y eso significa que como hay 52 semanas al año, pues vamos a quitar 104 días al año de descanso. ¿Vale? Vamos a poner aparte 11 días más en fiestas. Fiestas o días feriados. Son 11 en España. Deberías mirarlo en tu país localmente cuántas son. 11 días menos que no vamos a trabajar. Por enfermedad tenemos derecho a ponernos enfermos, ¿verdad? Entonces voy a quitar 7, por ejemplo. Eso si tú quieres quitar alguno más, dependiendo de si eres de tu salud, si eres sólido como una roca o más bien enfermizo, bueno, pues ya lo cambias. ¿De acuerdo? Le voy a poner dos días más para asuntos propios. Los he llamado así, días que puedes decidir, por ejemplo, ir a visitar a un amigo, tomártelo libre y no trabajar. Tú decides qué haces con tu vida. Lo has decidido en tu estilo de vida, que lo hemos hablado antes. Bien, pues aquí vamos a tomar dos días libres que no vas a trabajar. Bueno, esto hace un total de 124 días al año que no vas a trabajar. Entonces, si vas a trabajar, pues 365 menos estos 124, es decir, 241 días al año. ¿De acuerdo? Bien, pues estos 241 días, más o menos, son 20 días al mes. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a seguir quitando tiempos que no vas a trabajar realmente. Por ejemplo, aquí he puesto medio día al mes lo vas a dedicar a tareas no productivas. Puede que sean muy importantes, pero no son productivas. Por ejemplo, facturar, es una cosa muy importante, pero no porque factures mucho vas a cobrar más al final de año. ¿Vale? Impuestos es otra de las tareas que también tienes que hacer. Cobrar cheques en el banco, por ejemplo. Perseguir las facturas impagadas. Todo esto son tareas que, si eres como yo, pues seguramente las odias a muerte, pero hay que hacerlas. Entonces, vamos a quitar medio día al mes, que son cuatro horas. ¿Vale? Bien, vamos a quitar también un 10% de tiempo entre pedidos. ¿Qué significa? Imagínate que tienes aquí dos pedidos. El pedido 1 y el pedido 2. Y el tiempo entre pedidos, pues es simplemente esto. Es que a veces no puedes concatenar, encadenar dos pedidos uno detrás de otro. Y a veces, pues tienes ahí periodos muertos que no tienes nada que hacer. ¿Vale? Bueno, yo aquí quería analizarlo un poquito más contigo. Y a ver, a ver si lo vemos. Este 10% que me has puesto aquí, de, digamos, tiempo entre pedidos desocupado, fíjate que es lo mismo que un 90% de tiempo ocupado. Entonces, esta curva, esta gráfica que ves aquí, es un poco la historia de muchos traductores autónomos. Porque, en general, lo normal es empezar al principio aquí, con cero pedidos, cero clientes, y con el tiempo, con los meses, los años, pues ir subiendo por aquí por la curva. Cada vez estar más ocupado hasta llegar, por ejemplo, a este 90%, que lo puedes poner como tu objetivo para un año o dos, el tiempo que tú quieras. Hay tractores, que seguramente los conoces, están muy, muy liados, tienen pedidos tras pedidos, y están, se puede decir, que al 100% de su capacidad. Es muy difícil, a veces, conseguir que colaboren conmigo. Están muy, muy liados. Entonces, entre este 90% que hemos elegido y el 100% de ocupación, te puedes preguntar qué puedes hacer. Pues, muchas cosas, muy interesantes. Por ejemplo, puedes dedicarte a buscar clientes. Es una tarea que, si estás aquí empezando, pues es la única que puedes hacer. Te dedicas a buscar clientes que te pagarán, pues, todos tus gastos. También puedes dedicarte a formarte. Supongo que sabrás que en la universidad no te enseñan todo y que vas a estar aprendiendo toda tu vida. Así que la formación va a ser una tarea a la que puedes dedicar este tiempo entre pedidos, ¿vale? También puedes, por ejemplo, dedicarte a facturar, a hacer los impuestos, todo en estos periodos un poco muertos. Vale. Bueno, pues en estas dos líneas que tenemos aquí, medio día es 0,5 y 10% de estos 20 días es 2. Así que 2 más 0,5, 2,5, ¿vale? 2,5 días que cada mes lo vamos a quitar. Así que, en vez de 20 días al mes que vas a trabajar, pues de verdad vas a trabajar 20 menos 2,5, es decir, 17,5 días al mes, ¿vale? Bueno, vamos a ver otra cosa que hay que tener en cuenta, que son los tiempos ocultos. Y te lo cuento si nos imaginamos un pedido genérico cualquiera, ¿vale? Pues en un pedido genérico, fíjate que al principio, incluso antes de estar en el pedido, el cliente quizás te haya pedido un presupuesto, lo tienes que hacer, enviarlo. El cliente te dice que sí y tú, pues tienes que mirarte el pedido para ver qué tal, meterle el pedido en tu sistema para hacer el seguimiento. Y, por ejemplo, muy al final del pedido es posible que tengas un listado de dudas que se le envías al cliente para ver qué le parecen o cómo se solucionan. Y luego al final tienes que hacer la entrega de la traducción. Como ves, es un montón de tiempo, de tareas que hay por ahí, un montón de interrupciones que hay que tener en cuenta. Lo que vamos a hacer es no poner en principio un número, por eso pongo ahí una X, y lo tendremos en cuenta al final. ¿De acuerdo? Al final subiremos un poquito la tarifa que nos dé, porque aquí, en principio, no lo vamos a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Más tarde volveremos a esto. Bueno, y que no se nos olvide, en tu estilo de vida habrás decidido o decidirás algo parecido a tener vacaciones de un mes. Es decir, que trabajarás 11 meses del año. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora ya sí que podemos empezar con más fórmulas y podemos calcular la tarifa diaria, tus ingresos diarios. No sé si estarás de acuerdo, pero vamos a verlo un poquito más, con más detenimiento. La tarifa diaria se calcula a base de dividir los ingresos anuales que quieres, 25.000, entre los meses que vas a trabajar y los días que vas a trabajar en esos 11 meses. Estos son los 11 que acabamos de calcular, 17 y medio son estos, ¿vale? Y esto nos da 130 euros al día. Es decir, cada día que te pongas a trabajar, para llegar a estos ingresos de 25.000, necesitas pedidos por un valor de 130 cada día. ¿Vale? Por cierto, que para confirmar que hemos hecho bien las cosas, puedes decir que, mira, este año se va con este año, ¿de acuerdo? Y estos meses se van con estos meses, ¿vale? Una cosa que multiplica por, dividido por lo mismo, se va. Entonces, solo nos queda 130 y las unidades, que es lo importante, son euros por día, ¿vale? Así que lo tenemos bien. Bien, pues vamos a ver la tarifa por palabra, que es quizás a lo que más estamos todos acostumbrados, que sería dividir los ingresos diarios, es decir, estos 130 euros, entre tu velocidad de traducción diaria. Aquí he puesto 2.500 palabras. Puede ser más, puede ser menos, luego volvemos. Y nos da algo así como 0,052 o 0 punto, lo siento por los compañeros mexicanos, 0,0 punto, ¿vale? Euros por palabra, o 5,2 céntimos de euro por palabra, ¿vale? Pues esta es tu tarifa por palabra y también podemos calcular la tarifa horaria, que sería lo mismo, dividir los ingresos diarios por las horas que vas a trabajar cada día. Que he puesto 8, aunque depende de tu estilo de vida, puede ser más, puede ser menos, lo que tú decidas. Y estos son, pues, 16 euros a la hora. Por cierto que este día se va con este día y las unidades quedan en euros por hora. O sea que lo tenemos bien, ¿vale? Bueno, pues si tuvieras que calcular una tarifa por proyecto, deberías calcularla en función de esta tarifa horaria. Si es un proyecto que tú estimas, crees que vas a tardar 10 horas, entonces deberías presupuestar a tu cliente 163 euros, ¿vale? 10 horas, 163 euros, ¿de acuerdo? Bueno, pues fíjate que antes despreciamos el porcentaje de los tiempos ocultos. Bueno, si lo tenemos en cuenta, ahora podemos subir un poco las tarifas por palabra y por hora y la puedes subir a lo que quieras. Por ejemplo, 6 aquí, 18 aquí. Si hubieras puesto 5,5 y 17 también estaría bien, ¿vale? Simplemente no pongas el doble, porque no es el doble. Súbelo un poco, redondea y ya tienes tu tarifa por palabra y tu tarifa horaria, que era lo que queríamos calcular con este vídeo, ¿vale? Bueno, por cierto, con esta forma de calcular, tú también puedes calcular tu tarifa de revisión, ¿vale? De hecho, la puedes hacer y lo único que sí es que tienes que tener cuidado de que sea coherente con tu tarifa de traducción. Lo digo porque hay veces que, por ejemplo, si un traductor me dice que su tarifa de traducción es 6 y su tarifa de revisión es 5,5, pues no cuadra, ¿vale? Que sea coherente con todo lo demás, ¿de acuerdo? Bueno, pues puedes ver que se han calculado las tarifas con unas condiciones, por cierto, a veces criticables, pero como ejercicio teórico, de verdad, este método es completamente válido. Y de hecho, podemos tensar un poco más la cuerda y, por ejemplo, calcular los ingresos que tendrías si trabajaras todo el año. Bueno, algo que no te recomiendo, por supuesto, pero como ejercicio teórico lo vamos a hacer. Bueno, pues si quieres trabajar todo el año y calcular tus ingresos anuales, tendrías que multiplicar los 365 días que tiene el año por tu velocidad de traducción diaria multiplicada por tu tarifa por palabra, ¿vale? Y esto da, pues, una cantidad que es más del 100% de los 25.000 con los que habíamos empezado. Y, por cierto, si quieres ver las unidades, pues este día se va con este día, esta palabra se va con esta palabra y queda solo estos euros dividido por año, ¿vale? O sea que lo tenemos bien, ¿de acuerdo? Bueno, ya he dicho que en estos cálculos se ha simplificado mucho y no quiero terminar este vídeo sin, por lo menos, comentar las simplificaciones que se han tomado como condiciones. Tú puedes cambiar estas condiciones, pero te las quiero comentar. Por ejemplo, los 241 días al año que vas a trabajar, ya lo vimos, depende de si tienes una salud de hierro, eres más bien enfermizo, ¿vale? Mírate los días festivos por si en vez de los 11 días, pues son menos, más, ¿de acuerdo? También quiero comentar las tareas no productivas y cómo puedes minimizar su impacto. Por ejemplo, en cuanto a facturación, supongo que lo sabes, hay software, hay programas específicos que puedes instalar y te ayudan o te pueden ayudar a facturar. En cuanto a impuestos, los puedes hacer tú o bien puedes tener una gestoría que te presente los impuestos, te lo pague, en fin. Todo esto depende de si estás en la parte baja de la curva, si estás aquí empezando, que entonces pues lo tendrás que hacer tú, casi seguro, o bien si estás aquí en esta parte alta, pues entonces sí que puede que te convenga que te lo haga una gestoría externa, ¿vale? Por ejemplo, esto de cobrar cheques, ir al banco, pues puede que te venga muy mal, ir al banco, salir y... Entonces lo puedes evitar, simplemente habla con tu cliente a ver si en vez de cheques te puede dar... Hacer una transferencia bancaria, muy cómoda para todos. Otra tarea no productiva sería, por ejemplo, si estás persiguiendo facturas que no te pagan los clientes, pues ¿qué puedes hacer? Pues quizás puedes elegir a tus clientes. Si estás aquí en esta parte alta de la curva, pues seguramente puedes decidir con qué clientes trabajas y puedes elegir aquellos que te paguen en un momento justo. Si estás aquí abajo, pues seguramente no puedas elegir. Es difícil, pero te doy ideas, ¿vale? O sea que esto todo es muy, muy relativo. Pueden ser cuatro horas, pueden ser diez o pueden ser media hora, ¿vale? Vamos a ver otra cosa más. Ya vimos los tiempos ocultos que los despreciamos en un principio. ¿Te acuerdas que los tiempos ocultos eran esas tareas inherentes a cada pedido? Como por ejemplo, hacer el presupuesto de una traducción, aceptar el pedido, meterlo en tu sistema, crear la lista de dudas y al final enviar la traducción. Bien, todas estas tareas es de cada pedido, ¿vale? Teniendo esto en cuenta, te pregunto, ¿qué crees que es mejor, tener un pedido grande o diez pequeños con el mismo volumen del grande? Bueno, pues espero que hayas decidido que lo mejor para ti, para evitar estos tiempos ocultos, es efectivamente tener un único pedido, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver una cosa más, que es la velocidad de traducción. He puesto dos mil quinientos, podría haber puesto dos mil, tres mil, esto lo personalizas para ti. Pero sí que quiero comentarte, este numerito, dos mil quinientos, no es inamovible. Y de hecho, ¿cómo lo puedes aumentar? Si aumentas tu velocidad de traducción, suponiendo que la tarifa por palabra la mantienes, pues está claro que vas a ganar más dinero a final de año. Entonces, como te interesa aumentar tu velocidad, ¿cómo la puedes hacer? Pues estas son cosas un poco de cajón. ¿Qué tal vas de dactilografía? Cuanto más rápido teclees, mejor. Espero que mejor que yo, porque yo soy bastante malo con esto. Hay traductores que utilizan programas de reconocimiento de voz y parece que les va muy bien. Puedes usar herramientas TAO, herramientas de traducción asistida, porque así podrás aumentar bastante tu producción diaria. Puedes especializarte en un área cualquiera, mecánica. Si te gusta la mecánica, puedes especializarte ahí. Si te gustan temas legales, pues adelante con ello. Supongo que lo sabes, cuanto más especializado estés, más rápido irás. El motivo quizás se ve más, quizás se ve mejor. Si lo vemos desde el punto de vista negativo, que es que te dediques a hacer algo que no sabes, no controlas. Como puede ser, si quieres hablamos de mecánica, tienes una traducción que has aceptado de mecánica, no te gusta la mecánica, no sabes mucho, bueno, pues perderás mucho tiempo a base de buscar terminología. Lo mínimo que puede pasar es que te cueste mucho trabajo, mucho tiempo. Lo mínimo que te puede pasar es eso. Y lo normal es que no haya mucha calidad. Entonces, especialízate y podrás hacer tus traducciones más rápidamente. Por cierto, que si te especializas, podrás subir tu tarifa, ¿vale? Porque habrá poca gente que haga lo que tú haces y por la ley de oferta y la demanda podrás subir tu tarifa. Pero bueno, esto es otro tema. No estamos hablando de eso. Aquí en el blog de Gunduana muchas veces hablamos de la herramienta de AutoHotkey que te puede ayudar a traducir más rápido con abreviaturas. Por ejemplo, también puedes tener un buen teclado, un buen ratón. Todo esto te puede ayudar a teclear más rápido. Por ejemplo, si tienes un ordenador potente, pues también lo mismo. Harás las tareas más rápido. Y en ergonomía. La ergonomía también te puede ayudar. Si tienes una silla cómoda, una mesa a la altura, todo esto te ayuda a ser más productivo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto ha sido todo lo referente a las tarifas desde el punto de vista cuantitativo. Espero que el vídeo te sirva para calcular la tuya. Bueno, pues como ves, hemos calculado tarifas a base de poner condiciones, pero es importante que pongas tus propias condiciones. Porque luego los números salen solos. De verdad. Bueno, pues lo dicho, en el próximo vídeo hablaremos de tarifas desde un punto de vista más cualitativo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Un saludo. No te olvides comentar si quieres cualquier cosa que no entiendas o con la que no estés de acuerdo. Venga, un saludo. Hasta luego.